TORROS DEL PAINE Nos encontramos nuevamente en Chile 365. Soy Rodrigo González y me encuentro en el Parque Nacional Torres del Paine. Bueno, estamos dentro de las excursiones de Torres del Paine en el sector cercano a Laguna Amarga. Hemos hecho varias excursiones hoy en la mañana. Y bueno, quisiera reparar el hecho de que nosotros siempre pensamos que Torres del Paine es simplemente un macizo azul y algunas excursiones puntuales. También es vida salvaje natural, como lo que ustedes lo van a ver al fondo. Este es un grupo de guanacos que se encuentra en pleno camino. Al igual como en el sector de Argentina hay que tener mucho cuidado porque se atraviesan con bastante facilidad. Bueno, ¿qué decir de los guanacos? Los guanacos son habitantes prehispánicos. Se encuentran mucho antes de la llegada de los españoles. Y fueron dieta de gran parte de los indígenas chilenos. Hasta replegarse a la zona norte y a la zona sur de Chile. Solamente en estos sectores puede verse con bastante facilidad. Al igual como en algunos sectores de Aysén. Aquí es bastante sencillo verlos. Como ustedes pueden darse cuenta, este es un grupo bastante extenso. Aproximadamente en 70 especímenes. Y ustedes pueden verlos con algún grado de facilidad. Y también pueden acercarse a estos camélidos. Vamos a seguir nuestra experiencia en Toros del Paine. Y como ustedes saben, siempre al estilo de Chile 365 en un mundo natural. Nos vemos amigos. y también pueden acercarse a estos camélidos. Levant a la zona norte y a la zona norte. Gracias por ver el video.